La tonada llanera La tonada estaba peligrosamente amenazada a desaparecer Por cuanto para esa época Venezuela consumía aproximadamente 4 millones de litros de leche diarios Bien en el cafecito con leche, en el arroz con leche, la leche para los muchachos, la leche para los viejitos, la industria láctea, el queso, etc. Y solamente producíamos 2 millones, nos faltaban 2 millones de litros Entonces para cubrir nuestro consumo, ¿qué haríamos? Teníamos que producir otros 2 millones más diariamente La idea era mecanizar las fincas lecheras porque ordeñando a mano no íbamos nunca a lograr aumentar la productividad que deseábamos Y cuando ya tuviéramos todas las fincas lecheras mecanizadas Entonces no iba a haber hombrecito que se levantara a las 4 de la mañana a ordeñar una cuenta de vacas Y como el ordeño y el arreo son la materia prima donde se nutre la tonada Yo me dije no vamos a tener tonada llanera Y por eso fue que me dediqué a buscarla y componerla para ayudar y dejarle un aire musical a Venezuela Que para entonces no tenía bien definido Hoy día podemos asegurar que en el repertorio de los mejores cantantes estará un aire musical netamente venezolano La tonada llanera Este es el cuento de lo que ahora les canto Camino del llano viene, juntaron la soledad Camino del llano viene, juntaron la soledad El cabrestero cantando Su copre en la madrugada El cabrestero cantando Su copre en la madrugada El cabrestero cantando El torpito, la vaca Y el novillo se retira Como el novillo era toro La vaca La vaca siempre lo vive Mariposa no veía La luna busca la sombra Y no la puede encontrar La luna busca la sombra Y no la puede encontrar Porque la sombra se esconde Detrás de la madrugada Porque la sombra se esconde Detrás de la madrugada No llora en manos de agua No llora en manos de agua Que toda leche da queso Y toda pena se cura No veía agua Ya viene la mañanita Cayendo sobre el palmar Ya viene la mañanita Cayendo sobre el palmar Y el cabrestero prosigue Con su doliente cantar Y el cabrestero prosigue Con su doliente cantar Mañana cuando me vayas Quien se acordó de mí Solamente latinada Por el agua Que le bebí Lucerito no bella Lucerito no bella